¿Cómo enfrentar la crisis económica? Muchos de los productos, porque simplemente hay una escasez que sobrepasa el 30%, y ahí coloquemosle a eso también el tema de la paridad cambiaria, que tú no sabes por fin a cómo te están vendiendo los productos, si es a 6.30, si es a 11, pobrecito, si es a 50, porque no hay un control. Bueno, yo creo que la situación, hay una grave crisis económica en Venezuela que yo creo que amerita que se dé una discusión profunda, yo creo que el sistema se agotó, este modelo económico que se aplicó no tiene sustento, primero las confiscaciones, las expropiaciones, el tema de la falta de seguridad jurídica, todo eso tiene que debatirse. Nosotros, por ejemplo, somos del criterio, en un nuevo tiempo, de que ojalá la Asamblea Nacional pueda servir de espacio para dar un gran debate nacional sobre esta situación económica, y que se ha invitado Ramírez, Marcos Torres, Meréndez, para que demos una discusión abierta al país, que vamos a hacer, o es que Maduro va a permitir que esta inflación continúe camino a las 3.10, yo creo que como responsabilidad, tenemos que hacer algo. Las fuerzas de la oposición deben estar más cohesionadas. La crisis del país es una crisis muy profunda, que amerita que sobre todo los factores que no coincidimos con el gobierno, mantengamos la unidad, y yo creo que sobre eso es que hay que trabajar, o sea, independientemente de que voluntad popular tenga una posición, de que Acción Democrática tenga otra, de que un nuevo tiempo tenga otra, pero yo creo que lo importante es entender que estamos todos juntos por cambiar este modelo que no funciona. Los circuitos electorales pueden afectar nuevamente una elección parlamentaria. No es casual que la oposición haya sacado 52% y obtuvo 65 escañas, y el gobierno obtuvo 48% y obtuvo casi 97 escañas. Entonces, algo raro pasó, o sea, y lo único raro que pasó fue que se colocaron más diputados electos con menos votos en los circuitos, en las zonas geográficas donde el PSU tenía mayoría. Yo creo que debemos buscar un sistema donde sea equilibrado y donde se pueda elegir en igualdad de condiciones a todos. O sea, independientemente, no estar pendiente de cuál es el, dónde tengo yo más fuerza y ahí coloco más diputados. Eso es el punto.